Top Chef Buenas noches querida Belén, Alonso, Yanela, Gisela, los cuatro fantásticos, los cuatro semifinalistas Llego bien, llego tranquilo, semifinal, wow, no lo puedo creer Los cuatro mejores que se han logrado armar un espacio en este buque que se llama Top Chef VIP Chile Le puse color y qué, por supuesto Súper bien el ánimo, he dormido poco, pero mira, esto ya termina y ahí dormiré Estamos en la gran semifinal de este programa, los saludamos a usted Gracias por estar con nosotros todas las noches al pie del cañón Pero nosotros en este programa somos nada sin nuestro Sean Connery chileno con su langueteado de vaca o su sleep bag Como le llama, ¿eh? Nuestra chef Fernanda Fuentes Que viene con un rosetón ahí para que vayan todos los picaflores a sacar ese néctar de nuestra querida chef Y por supuesto, nuestro joven colagenado Benjamín Nas Queridos participantes, han recorrido un largo, largo camino para estar aquí Y hoy, en esta semifinal, van a competir por un cupo Me da hasta nervio decirlo En la gran final de Top Chef VIP Chile 20-24 No sé si estoy preparado para estar en esta situación Pero igual voy a ser lo mejor que pueda y espero que los chefs estén contentos con mi trabajo Pero también, lamentablemente, uno de ustedes va a dejar estas cocinas Hoy vamos a conocer a los tres finalistas de Top Chef VIP Chile Y para eso, un fuerte aplauso para ustedes Yo no me voy Decretado, decidido, manifestado Entre ustedes cuatro Está el gran ganador de esta temporada de Top Chef VIP Chile Que se lleva el título anhelado de ser el ganador Pero además, un suculento premio de 30 millones de pesos Ahí se las dejo Estaría joya, estaría increíble O sea, viviría tranquilo sin preocuparme Harto rato Queridos participantes, les quiero comentar que hoy Van a competir por etapas Después de cada etapa Vamos a conocer a un finalista Hasta llegar al final del capítulo Donde vamos a conocer en un duelo de alto impacto Que usted va a tener que ver Donde vamos a conocer al último finalista Y en la otra cara de la moneda Al último eliminado de estas cocinas Entramos al estudio y hay 250 campanas en la mesa de los chefs Puede ser literal cualquier cosa Así que entregada O a las bolitas de Cristian O a las bolitas de Sergi O a las bolitas de Cristo No sé Piel de gallina Piel de gallina Vamos a escuchar ahora La voz de la experiencia Les van a contar un poco de qué se trata Esta primera etapa En Top Chef VIP Chile Jueces, por favor Participantes En esta prueba para definir el primer finalista del programa Deberán cocinar una entrada Y su ingrediente principal Está debajo de estas campanas Mariscos Tenemos aquí Almejas Erizos Lapas Mi favorita Locos Y ostiones Yo con los erizos No puedo Así que espero que no me toque Deberán cocinar Como dijo el chef Benjamín Una entrada Puede ser fría Puede ser caliente Ustedes A lo largo de su trayectoria En el programa Han ido Entendiendo Van entendiendo Un poco El tipo de preparaciones Que queremos Concéntrense En el sabor La textura El emplatado Queremos entradas Perfectas Frías o calientes Pero perfectas Esta entrada Va a significar Para ustedes Una clasificación A la final De Top Chef VIP Chile ¿Oído? Oído chef Así es Estamos en la semifinal Pero yo tengo que seguir Y tengo que informarles Que en el capítulo Anterior Yanela Ganó Una ventaja Muy importante Para la etapa Que vamos A dar inicio ahora Por favor Yanela Yanela Usted como ganadora Del capítulo anterior Yo le dije Que usted tenía Un beneficio Una ventaja En esta etapa Entonces Eso radica En que usted Podrá elegir Cualquiera De esos ingredientes Mariscos Para trabajar Su entrada Perfecto Y además Va a definir Los mariscos Con los que van a trabajar Sus compañeros Haber ganado La consigna Ayer Porque hoy Me permitió Elegir Dentro de todos Esos mariscos El que yo quisiera El que a mí me acomodara Y yo como he estudiado Muchísimo Tenía listo Y muy concentrado Estaba con esto Yanela Marengo En esta semifinal De Top Chef ¿Con qué va a cocinar Su entrada En esta primera etapa? Voy a cocinar Con Erizos Yo quería los erizos Porque quería comer erizos Pero se los dejo para ella Es joyita Yanela Marengo Ha elegido Erizos Una elección Que la puede poner Dentro de la final Ahora vamos a ir Con sus compañeros Yanela ¿Con qué va a cocinar Belén? Se penja Que le gustaban Muy bien ¿Qué era el final Con la Belén? Usted es una estratega ¿Cuál va a elegir? Lapas para Belén Lapas Lapas Para Belén Las lapas Tengo un plato Que sé hacer de lapas Pero es un fondo Que es un picante de lapas Alonso Le voy a No se ha visto mucho En el programa No Alonso El producto ¿Ah ya? Locos para Alonso Locos para Alonso Sí, me gustan los locos Me gusta porque es un timbal Porque es un carpaccio Gisela va a cocinar Con ostiones Ostiones Para Gisela Me pareció Me pareció Semifinalistas Para esta primera etapa De esta jornada De competencias Tendrán 60 minutos Para cocinar su entrada Acceso libre A nuestro supermercado Jumbo Cuando ustedes lo necesiten Después de esta primera etapa Vamos a conocer el nombre Del primer finalista Que accede A la gran final De Top Chef Y ya estamos nerviosos ¿Quieren comenzar la prueba? Sí Ahora Con ímpetu Energía Y determinación Participantes ¿Están listos? Sí Que comience esta primera etapa De esta semifinal En 3 2 1 A cocinar Un poco ansioso Obviamente Porque estaba en instancia Igual Importante Qué maravilla Perdón Yo no soy bueno Para la entrada En general Cuando voy al restaurante Como que no había Mucha entrada Pero Pero igual He comido hartas Conozco como son Las de la alta cocina Son bien típicas En general Yanela eligió para ella Erizos Y después Eligió para nosotros Los distintos mariscos Y a mí me tocaron Las lapas Un desafío Pero me gustan los desafíos Cuéntame ¿De qué se trata tu plato? Te tocó de una joya Sí Hola maestra Vamos Voy a hacer un carpaccio De loco Ya Mi idea es empezar Como un rectangulito De loco Así bien cuadradito Con distintas mayos De distintos sabores Quiero hacer una aceituna Estoy haciendo más Porque quiero hacer una De sweet chili Una de palta Una de mango Sí El loco es la joya De la cocina Porque es de por sí Un ingrediente muy noble Muy rico Como que no necesita mucho Tú vas a ir a un restaurante Y pedís loco Y pedís loco en mayo Que es como Literalmente locos con mayo No tiene mucho más el plato Porque no necesita más Bueno Le voy a poner Unas sobritas En pluma ¿En pluma? O un bruma Un bruma más bonito De repente mejor Yo preferiría un bruma más bonito Porque si no Va a ser más complicado Quiero hacer como Una especie como De pebrecito De rabanito Con su vida moral Que podría ponerle Absolutamente bruma más Sí, sí, sí Decidí hacer una especie Como de carpaccio Estilo loco mayo Pero mezclando Distintos tipos de mayo Con una ensaladita encima Que contraste bien los sabores El picante El ácido Yo creo que El dulce El sweet chili Voy a ver ahí Si logro Agradar a los chefs con eso ¿Eso qué es? Es la vinagreta Está rica Está rica ¿Cuélala? La cuelo ¿Vale? ¿Le has puesto un poquito de jengibre? No, le quiero poner Pero no es necesario Ya Y ahora tengo que hacer Voy a hacer Si quieres le puedes poner Un poquito de jengibre rallado Perfecto Encima de la espinaca Entonces esto que te decía Le haces así Simplemente quitarle esto Perfecto Ahora las escaldas Perfecto Y entonces pones El ostión dentro Y haces así Así Para el lado Y así Y así Perfecto O sea, te tienen que quedar blanditas Para que las puedas trabajar Me enseñó a hacer lo de Como la zapallito había hecho Otra vez el tema Del envoltorio Del ravioli De espinaca Me enseñó Cómo se hacía Así que súper bien Ya, pues Juego una hierve Ay Qué difícil Sacarle la cuestión ¿Cómo va? Voy bien, chefcito Cuénteme ¿Qué tiene por ordenadita? ¿Una papa? ¿A qué tengo una papa? ¿Y por qué voy a hacer Un hash brown? Ay Explíquenle a la gente Por favor Lo que está haciendo Esta es mi base De donde van a ir Estos bocados maravillosos De Usted ama el agar Lo ama Pero con la vida Sí, ya es mi sello Entonces Así que estoy Con esto Ah, es mi sello ¿Y qué está haciendo aquí Su famoso Fiel de cícrico? Voy a hacer una Una gelatina Sí ¿No hay una varilla De estas más finas De estas más blandas? No, no hay Cercita, tan bueno ¿Y esto cómo va? ¿Quiere uno? Ay, lo tenía que sacadito No, pero si lo quiero tanto Un pedacito nomás A ver Está rico ¿Lo voy a cortar eso? Vale Lo voy a cortar Pero por eso que los quiero cortar Ya no redondos Porque esto es todo redondo En este programa Ya, pero esto es papa ¿Papá? Lo redondos Me gusta lo redondito ¿Te gusta redondito? Sí, lo corto que elegante Es bonito Ok Porque el cuadrado Porque el cuadrado no siempre Te queda bien A no ser que tengas Lo corte para cortar Perfecto Voy a hacer un tiradito De lapa y portobelo Ya Abajo voy a poner un pinito Hecho con Un sofrito, perdón Con portobelo, ajo, cebollito Un poquito de vino blanco Sobre eso va a ir la lapa Y champignones portobelo Pasados por mantequilla Vas a intercalar así Intercalado ¿Te habías enfrentado alguna vez A las lapas? No Pero las lapas tampoco Se habían enfrentado a mí Así que estamos En buenas condiciones Eso me gusta, me gusta Y esto se ha demorado 35 años Espérate ¿Esto Estás revisando Cómo está el punto? Es que lo puse Hace 4 minutos Pasados en el vino Es importante Que siempre los vayas chequeando Porque la lapa Es súper delicada En ese sentido Es como una papita Tenís que cuando Ya puedes atravesarla Está lista Lo que me complicó Fue el tiempo de cocción Así que probé Tres distintos tipos de cocción A la mantequilla A la sartén Desde agua fría Y en olla a presión Para asegurar Me quedé con las de olla a presión El enchoqueas plato Fue el que ocupaste ayer Amiga, estoy en hora Allá, tranquila Este es un pasaje a la final Después de esta prueba Se define el primer finalista Y yo estoy en ese juego Perdí la hoja Ya La recupere Yo siempre lo hago tranquilo Y me sale bien Porque hago una Pero ahora tenía que hacer Cinco quería hacer Terminé haciendo tres No es difícil hacerla Pero toma tiempo Y veis como el reloj Empieza a pasar Y te empezás a poner ansioso Entonces tratáis de apurarla Y ahí es donde la embarra Sí, generalmente me sale Pero ahora como que me puse ansioso Y estoy como apurando mucho el proceso Tengo que irme con más calma Simplemente tengo que hacer Un pebrecito Con rabanitos Que no sé si me trajeron Rabanitos y cebollita Y eso Y eso voy Voy a volver con todo Súper Ya terminando Hice unos raviolis de ostiones Y le voy a echar foie gras Con el soplador Que nunca lo he hecho Así que vamos a ver Qué tal Hubiese preferido trabajar con erizos Porque los amo Pero bueno Le agradezco a la ya Igual que me dio esto Por suerte no me dio Las lapas de atrás De la Belenchu Sí, que conforme Aparte que Yo creo que me reivindiqué Con mi postre de ayer De la forma De mi postre de ayer Así que espero Que les guste Y espero Tener el pasaje listo A la semifinal O sea, a la final ¿Qué semifinal? A la final Ahí estamos Ahí sí Estoy bien Voy a usar técnicas Que no había usado En todo el programa Y creo que era El momento de usarlas Voy a usar el sifón Que no se ha visto En todo el programa Así que espero Que me resulte Si no me estoy Cavando mi propia tumba Sí, me acomodó Bastante el plato Sí, puedo tener Una muy buena Buena evolución Con este plato Me están llamando A embarcar Me están llamando A embarcar ahora Qué tonta ¿Qué estoy haciendo? Al revés ¿Ve que me ponga Me pongo a pensar Hueva y la cago? Atención Con semifinalistas Solo quedan Diez minutos Oído Oído, Cristian ¿En qué momento Pasó el tiempo? ¿Dónde está pagando? Ok Vamos a hacer estas lapas Que, mira Nunca las había hecho Pero también es la primera Vez para las lapas Estamos en igualdad De condiciones Voy bien Ya tengo lapas cosidas acá Igualmente estoy cosiendo Otras en otro tipo De cocción En olla presión Que van a terminar Cuando queden Cinco minutos Y a los cinco minutos Le voy a sacar La cuestión Y si alcanzo La parto Pero voy bien Voy bien Hay que estar tranquilo Nomás O sea El vuelo ya despegó Y a mí no me gustan Los vuelos con escala Me gustan directos A la final Así que esperemos Que a los chefs Les guste mi preparación Se desarma esta cuestión El foie Se desarma Yo lo veo Muy completado Barón Yo le veo como Cinco potes De mayonesa Te digo una cosa Complicado es poco Para lo que veo yo De aquí A mí se ve lo que me preocupa Es que el producto más fácil Venía cocido el loco O sea Si no haces algo brillante O al menos no brillante Pero perfecto Sí No Y además se ve Un tremendo desastre Al contrario de Gisela La veo ordenada La veo ordenada Mira con mi pinza Cucharita Si le sale bien Es la bomba Es que yo les voy a contar una cosa Amigo en sus casas Pero primero se lo voy a contar A los chicos ¿Qué pasó? Quedan Cinco minutos Chicos Solo Cinco minutos Y además nosotros caemos siempre Pero ustedes siempre caen Yo de verdad Quedan ¿Sabes lo que pasa? Es que ustedes son Les cuento una cosa Yanela Yanela la verdad está Pero muy bien enfocada El erizo Lo eligió ella Ganadora del capítulo anterior Fue a ganar Sí Fue a ganar Yo creo que Yanela es el tiburón blanco de Top Chef Es depredador El gran depredador Belden con su lapa Bueno La lapa La lapa del Yo le voy a decir una cosa Yo fui a su mesa Y fue Y probé la lapa Queremos saberlo todo Si está Como cuando la probé Clavó el punto Va picante Chef Va picante Atención Damas y caballeros Este avión aterriza en Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Manos Arriba Manos Arriba Queridos semifinalistas Esta primera prueba Ha finalizado Voy a tratar de De darlo todo Y si ganara de una La final sería increíble El coral del ostión Semálico a Charley Los restos del coral del ostión A la salsa Bueno Son cosas que pasan Con este plato Pretendo Tener un cupo En esa ansiada Esperada final De esta etapa Vamos a conocer Al primer Finalista De esta temporada De Top Chef Vip Chile La entrada En base A mariscos Presenta su plato Ofrece su creación La semifinalista Gallardo Adelante Por favor Gise Iba muy tranquila Con mi plato Porque Lo probé Todo antes Y estaba muy rico Las mezclas Muy muy buenas Gise Cuéntame De que se trata Tu plato Si tiene nombre Se llama Se llama La selva Reload Por el taller Que quedó muy feo Así que Lo hice este más bonito A mí me tocó Trabajar con ostión Lo dejé marinando Con distintas especies La cama La cama Es una salsa De menta Jengibre Rallado Ponzu Y otras cosas Está envuelto En una espinaca Y arriba Tiene foie Coral Y un jengibre Frito El foie Lo trabajaste De alguna manera O lo pusiste crudo Lo sopletié Muy interesante Los sabores La mezcla de foie Con mar Es algo que funciona Mucho Así que Muy bien Por ese lado La salsa Creo que Predomina mucho La menta Y quizás El equilibrio Es un poco especial Así que Eso Gracias Probé la salsa No una vez Millones de veces Y nunca la encontré Pasamenta La encontré más picantita Pero bueno Ellos tienen el paladar Más Certero Me voy a mandar una rola No es que cuando lo pasé Para allá Curiosamente El olor Mentolado Es Significativo Es Potente ¿Qué palabra Utilizaste? Interesante Sí ¿Por lo curioso? Por lo curioso Sí Ah No por lo bueno No Por lo curioso Está absolutamente Desbalanceado ¿En serio? La menta Predomina en el plato Por sobre todo Pudiendo haber sido Un plato Magnífico Por el que Primero el montaje Está muy bonito De verdad que Llama la atención Si hubiese tenido El mismo sabor De como luce Platazo Pero Pero la utilización De la menta Se comió Tu plato Ok Gracias Claramente Yo lo probé No tenía No sentí Este exceso De menta Pero Pero ellos son Los jueces Los jurados Pero por lo menos El montaje Me quedó lindo Está rico el ravioli Funciona bien Funciona bien El foie gras Sí que el balance Con la salsa Es un poquito Lo que sí Me parece fantástico Si realmente Lo que quería Era reivindicarte La presentación Del postre Del programa anterior Ahí lo has conseguido Perfectamente Felicidades Semifinalista Gallardo Felicitaciones Pueden volver a su cocina El chef serienta Tierno Me dijo que estaba bueno Y que Pero que Claro Que me había reivindicado Con el El platazo Un tenso Pero emotivo momento Estamos viviendo en esta La primera etapa De la semifinal De Top Chef Presenta su plato Ofrece su creación Semifinalista Mora Adelante por favor Belén Con su plato Voy conforme Con mi desempeño Creo que Era súper complicada La lapa Belén Cuéntame Hice un tiradito De lapa En su concha Que tiene como base Un sofrito De cebolla Ajo Y champiñón portobelo Que lo fui reduciendo Con el caldo De cocción De las lapas Y vino blanco Sobre eso Hay láminas De lapa Y de champiñón portobelo Se llaman mantequilla Sobre el tiradito Hay un Foie gras marino Que trae La misma lapa Y acompañado De una ensalada De portobelo Marinado Perdón En limón sutil Cayena Y satar Y una ensalada De hojas frescas Con el mismo dressing ¿Cómo te sentiste Con la prueba? Te asignaron Lapa O sea Yo creo que A estas alturas Tenemos que estar Capacitados Para resolver Lo que se nos entregue Me complicó Porque El punto de cocción Es complicado Y así que Probé tres Distintas maneras De cocción Desde agua fría En olla a presión Y a la sartén Con mantequilla Y vino blanco La lapa es Un marisco Así como los locos Que si se pasa De cocción Queda mal Si le falta cocción Tiene que ser El punto exacto Creo que la clavaste Con el punto De cocción De la lapa Gracias Bien Era muy complicado Creo que Uno de los más complejos Que había el día de hoy Para preparar En eso te felicito Me gusta como Has camuflado Lapa con portobelo Y lapa con portobelo Porque al mirarlo Pareciera que son solo lapas Y no Interesante El montaje Y no sé si me convence mucho Gracias chef Quizá claro Se podría haber sofisticado Mucho más Si hubiera puesto Solo tres o cuatro Hojas verdes Más que una cama De hojas verdes Pero a mí me gustó Mi plato Te tocó bailar Con el producto Más complicado hoy Quiero aclarar Que hablé con la lapa Y la lapa también Estaba complicada Trabajar conmigo Así que fue una experiencia Entonces si fue muy útil Hubo una batalla Lo dimos todos Está muy rico el sabor Muy rico La intensidad Me hubiera gustado Un pelín más De sofisticación En la presentación A mí Yo no soy fan De las lapas Es un producto que Ni puni fa Y sí que reconozco El sabor está increíble Muchas gracias Felicidades Yo me habría ido de cabeza Por las lapas Me encanta Qué bien que utilizaste Los interiores de la lapa Es realmente Una bomba de mar Muy, muy sabrosa Yo creo que está todo dicho El plato A nivel gustativo Está muy, muy rico Te felicito Gracias Semifinalista Mora Puede volver a su cocina Felicitaciones también Estoy muy contenta Estoy muy feliz Hay que ponerse las pilas Seguir estudiando Emplatados Se vive Se siente aquí En Chilevisión Top Chef Beat Chile Viviendo la semifinal A concho Y para eso Presenta su plato Semifinalista Quinteros Adelante por favor Voy con confianza De que está rico No sé si voy con tanta confianza De que voy a ganar La verdad Yo creo que las chiquillas Hicieron cosas más complejas Cuéntame Alonso Chef ¿Qué me has traído? Me tocaron Bueno La de Yanela Me asignó los locos El loco Como es un producto muy noble Es muy rico De por sí Solo En Chile cuando uno va al restaurante Como que pide como Locos mayo Como típico Y quise hacer un plato Un poco mulando eso Pero dándole color Dándole un contraste De sabores distintos Entonces hice distintos tipos De mayonesa Una con aceitunas Una con palta Una con sweet chili E hice una ensaladita De rábano Con cebolla morada Y los locos Hice un carpaccio de locos Acompañado de eso ¿Qué es lo que más trabajo Te ha dado? La búsqueda De todos los O sea de todos los equipamientos Que necesitaba Porque como tenía que ser Varias mayos distintas Necesitaba como distintas Mini pymers Y distintos vasos Y no habían suficiente Entonces tuve que Lavar varias veces Y como que todo eso Fue medio trabajoso Pero ¿El verde de qué es? De palta Me parece que lo más parecido A una mayo Es el verde A mí la textura No sé lo que dirán Mis compañeros Pero la textura Al otro Me parece una salsa No una mayo Obvio chef Donzo Chef ¿Qué me has traído? Me tocaron Bueno La de Yanela Me asignó los locos El loco Como es un producto Muy noble Es muy rico De por sí Solo En Chile cuando uno va a un restaurante Como que pide como Locos mayo Que es como típico Y quise hacer un plato Un poco emulando eso Pero dándole color Dándole un contraste De sabores distintos Entonces hice Distintos tipos de mayonesa Una con aceitunas Una con palta Una con sweet chili E hice una ensaladita De rábano Con cebolla morada Y los locos Hice un carpaccio De loco Acompañado de eso ¿Qué es lo que más trabajo Te ha dado? La búsqueda De todos los O sea De todos los equipamientos Que necesitaba Porque como tenía que ser Varias mayos distintas Necesitaba como Distintas mini pymers Y distintos vasos Y no habían suficiente Entonces tuve que Lavar varias veces Y como que todo eso Fue medio trabajoso Pero ¿El verde de qué es? De palta Lo más parecido a una mayo Es el verde A mí la textura No sé lo que dirán Mis compañeros Pero la textura El otro Me parece una salsa No una mayo Hoy ocho Me parece Teniendo en cuenta además Que los locos Estaban cocidos Me parece Poco plato Para una hora Muy poco plato No sé No sé lo que dirán mis compañeros A mí me parece Muy poquito Hoy ocho Sí Yo que he hecho el tiro Cuando se vive el plato Que ya no le había gustado La propuesta ¿Te complicó mucho Hacer la mayonesa? ¿Se te cortó en algún momento? Sí Se me cortó una De las 15 Si hubieses hecho Al menos 5 salsas distintas ¿No? El montaje Ojo Y el loco Lo cortaste al contrario No tengo idea Cómo se corta un carpaccio loco Nunca he comido carpaccio loco Yo pensé que se cortaba así Porque era lo más lógico O me parecía lo más lógico Pero parece que se corta en el fin Menos mal que estaban cocidos Estaban blanditos Porque si no Otra cosa podría ser El sabor es reconocible Es un loco con mayo Ahora Las mallos están Bastante bajas en sal No hace No hay un Algo Un punch No hay un efecto wow Hoy ocho Que puedes perfectamente lograrlo Con algo bien Bien básico Y bien sencillo Hoy ocho No, pues no gustó Hace tiempo que no hacen plata Que le fuera tan mal De hecho ¿Sabes lo que pasa Alonso? Es que A estas alturas Estamos esperando Que lo den todo Esto no es un plato De un semifinalista Tuviste el producto A mi punto de vista Más fácil de utilizar Y con más ventaja Estoy de acuerdo Que es el producto más rico Y que viene más listo Porque no hay que hacerle mucho Pero no creo que sea el más fácil Porque no podía hacer mucho con él Por lo mismo Con el loco ya está Y no nos propusiste nada Que más que unos locos Con unas mayonesas Que no están bien logradas Por lo tanto son salsas Como dice la chef Y una pica y una pica Y una picadilla encima A su estación de trabajo Muchas gracias por su presentación No sé que más Puede haber hecho en 60 minutos Haber hecho más mayo Pero no alcanzas el mismo Tampoco soy tan rápido Trabajando como ellos Esperan que sea Estamos cerca de conocer Al primer finalista En estas cocinas En esta tremenda competencia culinaria Presenta Su preparación Semifinalista Marengo Adelante por favor Con su marisco Janela Cuéntame Me tocaron los erizos O sea, perdón Elegí los erizos Traté de potenciar sus sabores Y hacerlo distintas texturas Abajo hay un hash de papa Una croquetita de papa Le puse un gel de limón Para aumentar el cítrico Y que no se mojara Con el producto Tiene cilantro Tiene hojitas Si quiere lo saca Para que lo vea La calificación Tiene hojitas De cilantro Puse una emulsión De erizos Arriba De el erizo fresco Luego hice ¿La emulsión de qué es? De erizo No, alioli Alioli ¿Qué es este de aquí? Sí Y erizo si quiere lo pone Porque todo tiene Incluso abajo de la patatita Tiene salsita ¿Y esa salsa de qué es? Es una emulsión del erizo ¿Emulsión? Sí ¿Con qué lo has emulsionado? Con aceite de maravilla Por eso es que está Está todo ahí En el bocado Se llama Bocado Bocado de erizos Bocaditos de erizo Bocaditos de erizo Está rico Tengo dos pequeñas dudas No sé lo que pensarán Mis colegas Una es El predominio Del gel De limón O del cítrico Me da un golpe así Y luego En la presentación Me gusta Pero bueno Ya tuvimos esta Ahora tengo un déjà vu Tengo un déjà vu Con determinado plato Que nos presentó Me parece que fue Marcial Que hice el plato En el que yo Yo veía Yo veía un El postre de la discordia Sí Yo en este caso Veo más Un snack O un Cóctel Plato de cóctel Que realmente Un entrante Pero bueno Está rico Gracias ¿Por qué dice eso Sergi? Era la media entrada Que me vienen a decir Que no es una entrada Es una entrada De cualquier restaurante Que pueda encontrar De aquí En todo el mundo Está todo muy rico De verdad Todo muy bien hecho Todo muy bien preparado Pero el erizo Es tan delicado Es tan suave Y a la vez Su sabor es tan único Que siempre que cuando lo comes Te llena la boca Y debe potenciar Al elemento Que lo acompañe Si es que lo acompaña algo Y en este caso El limón Está por sobre El erizo A pesar de que está Delguito Muy bien preparado La gelificación del limón Está muy fino Cuidado Pero es que El límite Si lo hubieses cortado A lo mejor Le puse azúcar También para no bajarlo Tan ácido Es que ni poniéndole azúcar Se bajó Entonces si hubiese sido Cortado finito Tal y cual cortaste Este cibulet Un poquito arriba El gusto sería otro Ok Ya Estos productos Que son a veces Los que pensamos Que son los menos Son los más Ya el gel Es como tu marca Registrada Los gel de llanela Lo hace muy bien Muy bien que hayas Dominado esa técnica Sigue utilizándola Pero también Queremos ver otras cosas Concuerdo El limón Es el que Predomina el plato Esto está muy rico De repente Haberlo hecho En un plato hondo Haber puesto este Crusty Y haber utilizado Esa salsita Haber gelificado Incluso eso O haber gelificado eso Ojo ahí Yo creo que Aquí lo que te jugó La mala pasada Porque el sabor está Rico El equilibrio de las ideas Ok Gracias Semifinalista Marengo Dominando la técnica Del gel Vamos juntos Uno de los momentos Tensos Emotivos Pero tenso Porque nuestros jueces Han probado Todas sus entradas Pero estamos A escasos segundos De conocer Si Vamos a conocer Al primer Finalista En las pantallas De Televisión Y en las cocinas De Top Chef VIP Chile Esta es la mejor Decisión No es de enviarnos A deliberar Porque la noticia Será positiva Por favor Jueces Vayan a trabajar Vayan a deliberar Entréguenos Si esas noticias Noticias positivas Vamos Bajan las luces Semifinalistas Atención Aquí por favor Vuelven los chefs Y nos traen La noticia La gran noticia Porque en escasos segundos Si El momento Que estábamos esperando Y que usted Estaba esperando En su casa Quien será El primer finalista De este programa Y para eso Chefs Por favor Los escuchamos Nos complace Mucho dar esta noticia Vamos a decir ahora Quien es El primer finalista De Top Chef Beat El primer finalista De Top Chef Beat Es Felicitaciones Belén El pescadito Felicitaciones Está bien Felicitaciones Felicitaciones Está bien Felicitaciones Belén Está bien Yo estaría muy feliz En su lugar Muy feliz En su lugar Belén se convierte En la primera Finalista De esta tremenda Competencia Culinaria Belén Por supuesto Belén Después de este camino Recorrido Y después de dejar Sorda A su A su compañera Vamos a escuchar A los jueces Que tienen que decir No la verdad Nos ha sorprendido Sobre todo La dificultad Porque No era menor El tema De la cocción De De las lapas El plato Está muy bien hecho Y Sobre todo De verdad El punto de cocción De las lapas Y el sabor Estaba impecable Felicidades Belén Gracias La Belén Se recontra merece Yo encontré Muy lindo su plato Muy muy lindo El emplatado Y de sabor Me tenga que estaba Exquisito Exquisito Más que ya seca Se merece 100% Este lugar Belén creo que Llegar hasta aquí Habiendo recorrido Ya Un camino Muy marcado Sobre todo Con el enfoque De querer ganar Ese es tu enfoque Y creo que Ir a ganador Pase lo que pase Ir a ganador Es lo que te tiene aquí El día de hoy Y has demostrado Hoy Algo que realmente Hace un cocinero Saber sacar un plato Con un producto Que nunca había trabajado Que nunca además Había comido Y haber tenido ese resultado De verdad Vas muy muy bien Y estoy muy orgullosa de ella Gracias chef Muchas gracias Estaba en shock Porque Es increíble Todavía estoy un poco en shock Es increíble Es emocionante Demostraste en las últimas pruebas Que vienes a ganar Así que Te felicito Porque hiciste un tremendo plato Y has hecho una tremenda competencia Así que te vemos en la final Muchas gracias Creo que ha trabajado mucho Que se ha forzado mucho Que además es una gran compañera Así que Estoy contenta por ella Belén Mora Oficialmente La primera Finalista De este programa Por supuesto Belén Tiene la palabra ¿Algo que decir? Estoy de verdad Muy contenta Estoy en éxtasis Es verdad chef Se está sacando todo Sí No Doble bien su mandil Doble bien su mandil Es verdad Que yo entré Me metí para ganar Soy una persona Extremadamente competitiva Al igual que Yanela Yo juraba que cocinaba No cocino Un clavo Nada Ahora Me siento orgullosa De lo que he logrado He estudiado mucho Sobre todo en Platao Porque yo soy bruta Soy como animal Y agradezco Que se estén dando cuenta También de ese estudio Les deseo lo mejor A mis compañeros Éxito Y cocinen Y los espero en el lounge Felicitaciones Belén A vos de ustedes Usted ya lo dijo Usted ahora se va Al lounge A descansar Y a estudiar Y pensar Maquinar En la final Usted solo La final Felicitaciones nuevamente Vaya al lounge Perdón por la facilidad Son un natural Vaya vaya No hay problema Hasta luego Belén Disfrute Relájese De alto impacto Se lo advertimos Gisela Yanela Al lounge Son tres Quedan dos cupos Para la gran final Prepárense Prepárense para la guerra Son varias pruebas Son más de lo que estamos acostumbrados Usualmente cocinamos dos veces por día Ahora son tres Y por como va la cosa Entra a fondo Me tinca que el último Va a ser postre Y no es mi área Así que si puedo saltarme eso Sería En esta segunda Etapa De competencia Vamos A elegir Al segundo Finalista De Top Chef Big Chile ¿Quieren saber De qué se va a tratar Esta sencilla prueba? Claro Escuchemos La voz de la experiencia Chef Participantes En esta segunda etapa De la semifinal Deberán preparar Un plato de fondo Elegante Y sabroso Cuyo elemento principal será Carré de cordero Carré de cordero Es un corte Que se presenta Como un conjunto De costillas limpias Unidas por una capa de grasa Esto le da Un sabor Muy especial Al cocinarlo Intenso Y muy suave Al mismo tiempo Les recuerdo Que se están jugando Su paso A la gran final Del programa Procuren lograr El punto correcto Con la carne Su lugar En la final Está En sus manos ¿Oído? Oído Chef Hoy en día Es un día Bien complejo Bien complejo Porque cada prueba Es una prueba Que te salva O derechamente Te hay eliminado Las cartas ya están tiradas La consigna Está clara Cocinar un carré de cordero Perfecto Impecable Digno De una semifinal ¿Cierto jueces? Así es Así es Para esta prueba Tendrán 60 minutos Supermercado Jumbo Libre Para ustedes Cuando lo necesiten El ganador De esta prueba Pasa directamente A la final Es el segundo Finalista De estas cocinas Participantes ¿Están listos? Sí Bien Que comience Esta segunda etapa En 3, 2, 1 A cocinar Vamos chiquillos Vamos, vamos Concentración Planificación Y Sazão No me da susto el carré de cordero Porque lo he hecho antes Me fue bien Cuando lo hice Sí, quiero hacerlo distinto Pero Espero Hacer un plato Bueno Compadre Te voy a tratar Por acá He comido siempre El cordero Me encanta Me gusta Solo Cuéntame ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy rallando el queso Hice el cordero a la plancha Con un poquito de mantequilla Tomillo, rodero Se está reventando Ese juguito es clave Tienes que buscar los pedacitos De donde Se tienen que ir quemando ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer un puré negro De berenjena Con ajo negro El cordero lo puse a la plancha Y lo metí al horno Por 8 minutitos Voy a bañarlo con mostaza Y le voy a hacer una especie De corteza verde Bien Me parece bien Y va a estar muy bien Cuida mucho la abucción Del cordero ¿Ya? Que no se me pase Que no se te pase ¿Cuál estáis jugando El pase a la final? Sí Me pregunta qué estoy haciendo Cacha bien más o menos Entiende Y me dice que le gusta mi idea Que tenga ojo con Que le saque las pepas A la de la higiene Creo que me lo dejo ahí Que tenga ojo con el punto del cordero No sé No me da muchas indicaciones En verdad ¿Te veí en la final o no? Me veo en la final Es que ya llevamos hasta acá O sea Si no te veas en la final ¿Qué estamos haciendo? Claramente Estamos perdiendo el tiempo ¿Qué vamos a seguir? No, pues ya Pongámosle ganas Un noble sabor Que me fue mal en la otra No, pues te fue pésimo Tenís que reivindicarte Te voy a reivindicarme Que me va a dar su noche Ah, si me veo en la final Claro Si me veo en la final Me pregunta Yo le digo que sí Que para eso estoy concursando Si no, no estaría acá Igual yo creo que soy El menos convencido De todos los que están acá De que era capaz De llegar a la final Pero ya estamos a un paso Así que why not Está muy dulce Muy dulce ¿Más caldo? Yo le pondría un poquito de soya Y un poquito más de caldo La pondría que redujera bien ¿Ya? Esto te ha quedado muy cuadrada Muy cuadrada Ayer la hago más redonda Ya Esto estaba media feita La final Haz una cosa Con un cortapastas corta En redondo Perfecto Tenéis que acostumbrar a trabajar Con los elementos Que quede bonito 50 Se me acercó Sergi Y me aconsejó un par de cosas Para variar yo La dispersa Que se me olvida Sacarle la parte del medio A la piña Me dijo Sacar la parte del medio Después de coserla Porque si no Se te rompe Ok, sí Obvio Obvio que sí Al tiro todo el rato Y me dijo Bien Sí sé ¿Quién es? Yo ¿Puedo? Sí Bienvenido Acompáñame Déjeme saludarla La primera finalista De Top Chef Qué honor ¿Me puedo sentar en su ciudad? Por favor Mire Esos aprendices de cocina Dándolo todo Por lograr un puesto Que usted ya tiene Es casi Como Un goce Igual es heavy La final La final Nada del capítulo de mañana No, no, no Fuera esa tonte Fuera La final Sí ¿Cómo va usted? ¿Voy bien? ¿Va bien? Yo siempre No descuido la carne O sea, para mí Si la consigna esto Aquí me quedo Y no me muevo ¿Le reza su carne? No, no, sí Cuénteme lo que tiene ahí Ah, aquí ya tiene marcado Claro, claro ¿Qué temperatura? 60 ¿Vale? Bien 60 me parece una temperatura Excelente Es esta Cuénteme que tiene acá ¿Esa es para probar? ¿Pero para tú? Sí, yo aquí ya No puedo meterme ya Sí, pero ya es para jugar Por eso Ah, para jugar Pero juegue usted Se me complicó un poco El coso este del cordero Porque a mí no me gusta Dejar de lado Mi carne Nunca O sea, yo no puedo hacer Como dejar la carne Y la Berta Me acuerdo de la Berta La Berta dejaba lo que sea En la corniga En la carne Y se iba a hacer sus cosas No, a mí me gusta Un poco concentrarme En el punto de cohesión Porque creo que es súper importante Llegar al punto de cohesión Perfecto de la carne Le veo pistacho Le veo ciruela Sí Oye, parece que usted Ha ido a comer A algún restaurante Que yo conozco Voy caleta Esperemos que esté a la altura Pues Si me consigue Si tú me contrata Después hablamos Bonito emplatado Gracias A mí me gustaría Así, siendo muy honesta Sí, sí Me gustaría que La próxima persona Que me acompañara Acá fuera La Yanela Qué linda Bacán Me encanta ella Porque siempre lo dijo Siempre lo dijimos De hecho Sí, queremos competir Que competirla Ahí Mano a mano Codo a codo Sí, pues que sea buena La competencia Será muy fuerte ¿Con qué te quedas De esta competencia? Pucha He aprendido tantas cosas Cristian Me volví a reencantar Con la exposición Yo estuve muy expuesta Hace un poco más de un año Cuando estuve en el Festival de Viña Y me pifiaron Recibí mucho hate En redes sociales Muchos ataques Absolutamente injustificados Y decidí enclaustrarme Y volver a salir Esta fue la razón Por la que volví a salir El amor por la cocina Aquí Súper feliz Súper contenta Nunca había trabajado Con cordero Bastante difícil Pero vamos que se puede Aparte porque hay que hacer Salsa de guarnición Es tantas cosas Siempre he pensado Que el dulce Mezclado con el agridulce Es mi fuerte Así que dije Esta vez lo voy a hacer Agridulce Que me ha ido siempre bien Y esperemos Que esta vez me vaya igual Uno trata de no repetirse Entonces Lo ideal es Proponer cosas nuevas Tengo que hacer un puré con esto Pero tiene muchas pepas Esta cuestión Quedando sacárselas Para que no se amargue tanto Porque las pepas son muy amargonas La adenigena es amarga de por sí Le saqué las pepas Para que no quede amarga Pero igual quedo amarga Lo empecé a tratar de corregir Con un poco de azúcar Le eché la menta Y ahí como que bajó un poquito Y después le eché crema Y mantequilla Para suavizarla Espero que en eso Sea suficiente Y que los chefs me digan Sí, es amarga Pero está rica Esperemos Empezamos Antes había cocinado cordero Pero nunca tan exacto como esto Contar un monstruo Las proteínas en general No se me hacen difíciles Porque como hago asados Lo he decantado Siempre toco, miro Apoyo Entonces espero que no Espero que el punto esté bien Cuidado Los puedo quemar Pero lo que me importa mucho En este caso Es que quede rico el cordero Semifinalistas Quedan 15 minutos ¿Oído? 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 Bien Belén Me voy Ha sido un gusto Nos vemos Voy a seguir aquí Tranquilita Gracias Tranquilita ¿No te querés llevar una Coca-Cola sin azúcar? Venía eso Ya, mándale saludos a los chiquillos En tu nombre Gerenta CEO Belén Morris CEO Queen B Ay, qué nervio Yanel, apúrate ¿Empiezas a pensar en emplatar? Sí Voy a poner la costillita Que la tengo que pintar con la salsa Pero no sé cuál de todas Y ponla en salsita aparte ¿La salsita aparte y aparte se la he hecho o no? Por encima Encima No sé No No, es que tengo que decir algo de Alonso Ah, ya Alonso Una cosa de Dios Alonso Alonso Quedan cinco minutos, chicos Cinco minutos Yanela Yanela cometió el grave error Que han cometido en muchos capítulos que es triturar la papa con la mini pyme Lo hemos dicho Y se le generó una elasticidad Pero la empecé a ver que fue a buscar eso ¿Qué crees tú que va a hacer? No, 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 no De todos modos, de todos modos No, no le falta nada más Los quiero mucho, chefs Les mando un beso a los tres ¿Cómo corta esta parte? Ábrelo Puta madre ¿Cómo corta ahí el...? Ah, se pasa como por un ladito ¿Por un ladito de qué? Como por un ladito, ¿cachai? Es que al final hay como una hueá dura No, pásalo por el lado Es como más por el lado Quiero cortar el cordero Porque cortaba y llegaba un hueso Que chocaba y te atabas el pomper Y era como... Hay un hueso que está al lado No, rompa el hueso Trata de seguirlo Ah, ya lo agarré, ya lo agarré Y lo que había que hacer era como pasar para el ladito La llanera me decía pasa para el lado Y yo lo intentaba y no cachaba para donde Pero claro, era un poquito más en diagonal para el lado Y ahí salía el... La costilla, pero me costó Qué angustia ¿Cuánto queda? Semifinalista, solo queda un minuto Un minuto, muchachos, oído Oído, Cristiano, oído, Cris Penúltima cuenta regresiva en esta semifinal Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno Manos arriba Yanela, manos arriba Manos arriba Semifinalistas Esta segunda etapa ha finalizado Quedé conforme con el plato Espero no me toque cocinar después Porque estoy agotada No quiero más Estoy herida Me encantaría pasar al final en esta prueba Porque me agarraría tener que cocinar de nuevo Y me quitaría el riesgo de irme eliminado en la próxima prueba Puede ser, puede ser que me vaya bien Si el punto de cocción está perfecto, listo Estamos a puertas de encontrar a nuestro segundo finalista En las cocinas de Top Chef VIP Chile La consigna en el plato de fondo Un carré de cordero A la altura de esta exigente competencia culinaria Presenta su plato, Marengo Con su carré de cordero Es difícil hacer el cordero porque nosotros, ya entendí O sea, Sergi dijo, no horno Porque era muy fácil hacerlo Sartén, horno ¿Qué nombre del plato? Yanela Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad de nosotros A ver si cae la mela Esa Dios Que quita el pecado del mundo ¿Habías trabajado antes ya? Sí, lo había hecho Pero con horno, Chef Ahora lo hice solamente el fierro caliente Es un aligo con pistacho y ciruelas Y una demi que al final lo terminé y lo desglaciaré la demi que hice Pero la demi estaba power ¿Un aligo? Ya, un aligo, una inspiración en aligo Bueno, ¿es un aligo o no es un aligo? No, Chef, no es Vale Bueno El punto del cordero está bien El sabor está bien Normalmente es Este corte Es más a la sartén Que al horno Que al horno Y nada, está bien Está sabroso El punto está muy bien Como te dice, Sergi Me gusta la intensidad de la salsa Creo que igual es poca Pero está power Está potente Está sabrosa Lo deja muy sabroso Bien que lo hayas pincelado Y hayas aprovechado el sabor que tiene la salsa Mi único punto Es que me hubiese gustado Algo más de sal En lo que creaste con la papa Ah, pero tenía la salsita arriba Que estaba power Pero no sé si alcanzó a ponerle más power Yo no la sentí Voy a probar Para eso, sí Se la puse arriba Porque estaba un poco más bajo Pero no le quise agregar después Porque agregarle después Y la salsa está power Pero solamente está en un punto En la parte que yo probé Claro Abajo no está ¿De sal? No, no me lo esperaba No me lo esperaba Sobre todo porque La consigna del cordero Independiente de todo lo que uno le pueda poner El punto creo que está bien Ya continuamos con esta tremenda competencia El punto del cordero está bien El sabor está bien Normalmente es Este corte Es más a la sartén Que al horno Que al horno Y nada, está bien Está sabroso El punto está muy bien Como te dice Sergi Me gusta la intensidad de la salsa Creo que igual es poca Pero está power Está potente Está sabrosa Lo deja muy sabroso Bien que lo hayas pincelado Y hayas aprovechado el sabor Que tiene la salsa Mi único punto Es que me hubiese gustado Algo más de sal En lo que creaste Con la papa Ah, pero tenía la salsita arriba Que estaba power Pero no sé si alcanzó A ponerle más power Yo no la sentí Voy a probar Para eso sí Se la puse arriba Porque estaba un poco más bajo Pero no le quise agregar después Porque agregarle después Y la salsa está power Pero solamente está en un punto En la parte que yo probé Claro Abajo no está ¿De sal? No, no me lo esperaba No me lo esperaba Sobre todo porque La consigna del cordero Independiente de todo Lo que uno le voy a poner El punto creo que está bien Inspiración en algo ¿Tiene queso? Tiene queso ¿Qué es? Poquito Como un cremosito De papa Suavecito Para darle Tiene el crunchy Tiene lo cremosito Lo acidito De la ¿Pero esa era la intención? Sí, claro Tiene lo acidito De la ciruela La versión del puré rústico Y el demi Que es ácido Algo acidito, chiquitito Todo chiquitito No, mira Es que es chiquitito Porque era bonito Era plato de final Ya no la No tiene sal Esto no está condimentado ¿Qué es lo que pasa? Al echar el caldo Claro Como dijo la chef Un pedacito Sí, claro Está bien Muy power Otro Cogiste un poquito de ciruela Me gusta mucho la idea El punto del cordero está muy bien Pero el puré O lo que sea Este invento No funciona No, pues no le gustó Mi invento de puré Entre ligón y puré Belén es nuestra primera finalista Y en esta segunda etapa Buscamos a nuestro segundo finalista Que acompañará a Belén En la gran final de Top Chef Presenta su carrera de cordero Alonso Alonso Quintero Semifinalista Quinteros Adelante Por favor No sé qué van a decir los chefs En verdad Porque Espero que haya puesto Acertadamente El que estaba bien Y no haya sido Que puse uno crudo Y que el otro estaba bien Porque de repente Uno no sabe Cuáles son los puntos De estas cosas ¿Por qué me mira así? Porque usted me estaba mirando así ¿Cómo? Así ¿Yo no lo miro así? Cuénteme, Alonso Si me mira Siempre me ha mirado así Pues es la mirada de la Fer Pero ahora dije Ya, ¿qué? Se la devolví ¿Y qué tanto? Porque Antes nos cagábamos enteros Pues si la Fer nos miraba Y todos nos empezaban a mirar Para el lado Mirábamos para abajo Nos empezaba a risa ¿Qué hay aquí? Chef Hice Un cordero Que primero lo sellé La plancha Y luego lo glacié En mantequilla Con ajo Tomillo Romero ¿Cómo se llama? Se llama Corderito yema Al final Lo Hice un poquito al horno Hice un puré De berenjena asada Con un poquito de menta Ajo negro Una reducción de demi-glace Como salsa Y yogur para acompañar Porque creo que Contrasta bien los sabores Me gusta el punto del cordero Me gusta el El montaje Muy Muy sutil Bien la costrita Que le existe Con las hierbas Le aporta muchísimo La salsa El brillo que tiene Obviamente El contraste con yogur Y la berenjena Va muy bien Qué bueno que hayas dicho Que le pusiste Ajo negro Porque Tú bien Quemaste Quemaste Las berenjenas Y es un riesgo Porque ese sabor Tan potente Que tú Lograste rebajar El sabor tan potente Podía haberse llegado A comer La delicadeza Que tiene Tu plato Bien Gracias Le echo un poco de azúcar También Para dejarle el amargor Y no lo dije Porque es medio ordinario Es como echarle maicena A la salsa Para expresar Pero Pero siempre funciona Un poquito así Para corregir Porque está muy amargo Todo de bueno Muy bien el punto Te felicito por el punto La salsa también El puré Clave lo que Dijo la chef Si no hubieses utilizado El ajo negro No habrías rebajado El nivel de amargor Que tiene Un producto quemado Sí ¿Vale? Y ahí lo manejaste muy bien El ajo negro Por eso De hecho El dulce Entonces Te niveló muy bien Ahora Me gusta Porque evocas un poco Estos sabores Al medio oriente Así que te felicito Gracias Sabores al medio oriente Sí Sí Tiene toda la razón Yo en verdad No lo pensé Así cuando lo Lo planee Pero efectivamente El cordero Se convierte en medio oriente La berenjena también Me gusta Como ha dicho El chef Benja Te has tirado A sabores de medio oriente Que con el cordero Nunca fallan Y el plato Y el plato queda Redondo Te felicito Gracias Semifinalista Quinteros Reciba este aplauso Felicitaciones Puede volver Puede volver a su cocina Por favor Probe todo el plato No es punto Pero por separado Estaba rico Y se va a llamar El cordero de Belén Gise Cuéntame tu plato Nombre Se llama El cordero de Belén En honor a Belén Que está en el lounge Necesitas inspiración Para tus platos Si está malo No soy yo Es otra Belén Es un cordero Que está sellado En mantequilla Y cocido en mantequilla Al sartén Con una cama De piña Salteada Con Con soya Y con sweet chili Y una salsa Que es Como un menjunje Como una salsa Como un menjunje ¿Qué significa menjunje? Mostaza Caldo de verdura Miel Soya Un poco de yogur Y Sweet chili Ya Me pasa algo Con el punto del cordero Encuentro que está A mi gusto Está crudo Voy a ver Qué opinan mis compañeros Pero Eso Ahora Me gusta el sabor Está rico Muy rico La utilización de la piña Con la salsa Funciona súper bien Gracias, chef No sé por qué Le faltó cocción Si la tocamos Y todo Puede ser Porque hice tres Está perfecto Sí La salsa me gusta muchísimo Tiene un Sin tenerlo Tiene un sabor Como a mantequilla de maní Es muy curiosa Me pasó lo mismo Como a taffi Es como un toffee Queda como un toffee salado La verdad que me gusta muchísimo El brillo Me gustaría que fuese Un poco más potente ¿Vale? Pero Pero sí el sabor Pero sí el sabor Y la densidad que tiene La textura Clavada La piña y el yogur Funcionan muy bien Creo que te quedó Fantástico Tiene ese toque crunchy Ese toque fresco Y el cordero que yo probé Está perfecto Y también la salsa Le gustó porque era Media como taffi Como all England taffi ¿Primera vez que trabajabas con Cordero? Sí Estoy de acuerdo un poquito Con Benja Está al límite 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 Mirá que a mí me gusta Poco hecho Pero está ¿Pero cuál te comiste? Si el de acá está bien No, el tuyo Te lo comí el siguiente Ah, para adentro Claro Si coges del lateral Está bien Pero en cuanto coges del centro Falsaba el centro Ahí El que yo comí estaba perfecto Porque era la primera parte Pero te faltó llegar al centro Pero me gusta Me gusta la combinación Me gusta la osadía Y el plato En líneas generales Me parece muy interesante Muchas gracias Semifinalista Gallardo Gracias por su carrera de cordero Efectivamente El centro El centro estaba un poco crudo Pero bueno Ya está Cuando son cocciones Y preparaciones así Que la carne Hasta que uno la corta No sabe bien Es como difícil Encontrar el punto Termina esta segunda etapa Nuestros participantes Perdón Nuestros semifinalistas Ya han cocinado Y ahora viene la parte Que todos estamos esperando Ustedes jueces A deliberar A ponerse de acuerdo Y nos traen la información De quién será El segundo finalista De Top Chef Vip Chile 20-24 Primera temporada Jueces Por favor Vayan a trabajar A deliberar Yo me voy De un infalto acá Te lo digo Paola Te lo digo ya Baja la luz La iluminación Se torna tenue Y nuestros jueces Nos traen Buenas noticias Porque vamos a conocer Al segundo finalista De Top Chef Vip Chile Chefs Si están listos Los escuchamos Querría por favor Que pasaran los tres Aquí delante Bueno Felicitaros Una muy buena prueba Con un producto Muy noble Pero al mismo tiempo Técnicamente Muy complejo Y la verdad es que Lo habéis hecho Muy bien Así que os felicito Gracias Gracias Lógicamente Solo puede quedar uno Como en la película Así que Para este jurado El segundo Finalista De Top Chef Vip Es Felicitaciones Alonso No esperaba ser finalista Top Chef Nunca lo esperé Yo si ven mis grabaciones De las entrevistas Del primer día Yo esperaba No ser el primer eliminado Puede respirar tranquilo Alonso El sobreviviente El único El peligroso El maduro Todos los apodos Que se adquirió En este trayecto Y ahora es Alonso El finalista Si podría ser También Alonso La Giz También Podría ser Podría ser Cualquiera Tentura Somos pocos Felicitaciones Querido Alonso Porque lo lograste A trabajo A pulso Solito Estudiando Y cada vez mejor ¿Qué es lo que está sintiendo usted En este momento? Estoy muy contento O sea No se nota tanto Porque no voy a hacer Lo que hizo la Belén Hace un rato Pero estoy de verdad Muy contento Ha sido harto trabajo Ha sido mucha enseñanza Gracias a usted En su mayoría Es lo que podemos hacer acá Entonces De verdad Es un camino largo Mucho orgullo Por lo que hemos logrado Como equipo En general Todos Y nos vemos en la final Qué bonito Qué emocionante Alonso Estoy muy contento Jueces Los jueces te quieren decir algo Por supuesto Jueces Tremendo Alonso La verdad Te felicito Has hecho una carrera Muy bonita Una evolución De la cual Nos sentimos orgullosos Y Súper ilusionados De verte en la final Queremos ver Qué eres capaz De demostrarnos Así que Felicidades Muchas gracias Te voy a decir algo Siempre supe Que ibas a llegar A la final Gracias Agradezco Que digan eso Porque yo no me tenía Tanta fe Como al parecer Si me tenían Viendo tu trayectoria Y un poco Haciéndome eco De las palabras De mis compañeros Creo que tienes Y has demostrado Madera Para estar en la final Y para ganarla Así que a por ello Aguante el cordero Alonso Alonso el finalista Coyá con cara De 30 millones De pesos A rechupetearse Los labios La billetera Feliz Y ahora Usted puede ir Al lounge De los finalistas Donde está ya Belén Que parece que es El CEO De Top Chef Voy a preparar Voy a ordenar Porque viene Aloncito Vaya usted por favor A acompañar a Belén Felicitaciones Alonso Nuevamente Aplausos nuevamente Muchachos Vamos a abrirle Una Coca-Colita Poyito Pío Poyito finalista Gracias Gracias chicos Estoy contento Creo que ha sido Un proceso bonito Creo que ha sido Un crecimiento muy grande Y el gremio de actores Ario dramática Poyito Tome Muchas gracias Siento que ganamos Por llegar al final Siento que ganamos Lo mismo que pasó Sí El corderito me iba a la final Grande cordero Te quiero mucho Nos quedamos En esta cocina Con dos participantes Muy queridas Muy trabajadoras Que han dado todo En estas cocinas Las Gigi Gisela Y Yanela Dos fuertes participantes Que hoy día Se la van a jugar El todo por el todo Porque lo que viene Es un duelo De alto impacto Es un duelo Del todo o nada Blanco o negro Se juegan El último cupo A la final De Top Chef Chile Lamentablemente También en este duelo Vamos a conocer A la participante Que cocine Por última vez En estas cocinas Terrible Terrible Que me toque con la yap Y este duelo Esta prueba Comienza A continuación Ha llegado La tercera Y última etapa De esta jornada Que es la semifinal De esta temporada De Top Chef VIP Chile Estamos frente Al duelo Gigi Gisela Y Yanela Dos participantes Sólidas Que saben trabajar bien Cocinan Como los dioses Y hoy Una de ustedes Se transforma En la tercera Finalista De este programa Y por otro lado Vamos a conocer A la eliminada La última Eliminada De esta temporada Igual me doy Recontrapagada Con estar acá Sentada Y el honor De tener De haber compartido Hasta el final Con ellos tres Que de verdad Son súper buenos A ambas De todo corazón Les deseo Mucha suerte Concentración Y determinación Me imagino Que ustedes Quieren saber De qué se trata La tercera Y última prueba Pues bien Vamos a escuchar A nuestros jueces Queridos chefs Cuando quieran Semifinalistas Tienen la posibilidad De demostrar Todo lo que han aprendido A lo largo De esta travesía Llamada Top Chef VIP Chile En esta prueba Deberán Poner El broche de oro A su participación Con un postre A libre elección Pero A la altura De las circunstancias ¿Oído? Oído Excelente No joder Es modo La magia De un buen postre Consiste en la capacidad De transformar Ingredientes simples En delicias Irresistibles Queremos que al ver Sus platos Terminados Tanto ustedes Como nosotros Estemos orgullosos De lo que han preparado ¿Oído? Oído chef Yo estoy más segura Con el postre El postre Es el final De una comida Y para una de ustedes Lamentablemente Será el final Del camino Que hemos recorrido Juntos Para otra Será la puerta De entrada A la final De Top Chef Tip Chile Mucho éxito Muchas gracias Sí, obvio Llega un punto Que son todos Difíciles Cuesta con todo A veces algunos Tienen días buenos Otros malos Ya han escuchado A nuestros jueces La consigna Es clara Un postre A libre elección Para este duelo El duelo Del todo O nada El duelo De la vida O de la muerte Define Al último eliminado Y al tercer Y último Finalista De las cocinas De Top Chef Para esta prueba Tendrán 90 minutos Acceso libre A nuestro supermercado Jumbo Las veces que ustedes Lo necesiten Y como dijo Julio César Ya la acta Est La suerte Está echada Participantes ¿Están listas? Sí, sí ¡Uy! ¡Qué ánimo Para un duelo final! Es que quería Desearle primero Mucho éxito Cocina Y obviamente Hay que desear suerte Sí, qué tierna es Muy bien Es increíble Participantes Semifinalistas ¿Están listas? Sí No se diga más Que comience esta prueba En 3, 2, 1 A cocinar Participantes Semifinalistas ¿Están listas? Sí No se diga más Que comience esta prueba En 3, 2, 1 A cocinar Estoy preparada Para despedirme Y estoy preparada Para pasar Así que Que sea lo que Los chefs quieran Si es la última Es la última Chao Así de simple Y si sigo Sigo Preparo mi final Si no Si no Me voy Día La buena está tirando La mantequilla A la chunte ¿Qué significa En este universo? Que le hagan la raja Que le hagan la raja A cucharada Increíble ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Un romance? Una sable ¿Está todo lo de la sable dentro? Sí Que falta que la mantequilla Se derrita un poco Por eso Está con la paleta Es que lo estaba haciendo Con la hueá del merengue Por eso no me agarraba Qué hueona Hoy día ando No me voy Pero ¿Sabes lo que me gusta de la Yice? La calma y la seguridad Con la que trabajo Sí Esta tranquilación Terrible Terrible Que me toque con la Yá Porque Bueno yo siempre dije Que la Yá Alonso Y Y la Belenchu Iban a ser los finalistas No sé por qué Es del día uno Nada ya seca 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 Así que A punta y codo Como se llama mi postre Voy a A pelear Y a luchar Por esta final Si no En la temporada 2 Ahí estaré Puta que tiene cueva Dice Como dice La reducción ¿Qué? ¿La qué? No la reducción Cuando se pone más especia Esta chica Se concentra en la salsa Ah no sé Le puse jugo Pero ¿Qué más? No no sé Y ahí Va a empezar a pesar Nosotras Está con Fue Y llegó hasta esta instancia Y decía Gise pásame el espumador Ah Y te pasaba como una pinza No esa es la pinza Gise el espumador Ese así Para sacar Ah verdad No yo no sé Cómo lo hizo Aquí engañó a todos Seca Pero tiene mucha suerte Pues vamos a trabajar 90 minutos La Gisela Vamos a sacar El número 1 La Gisela No sé Tiene suerte Tiene suerte Qué bueno que tiene suerte ¿Cómo se hace esto? Chef Justo llegó un momento Que me encantaría Pero usted solo me escucha ¿Qué pasó? Cuénteme Voy a meter esto Para probar Cómo quedó ¿Qué es eso? Son dos sables Después le saco Lo restante ¿No? Porque ahora es imposible Claro Es imposible Pero para poder sacarlo Hay que congelarlo ¿A dónde va? Va a ir así Lo va a ir ¿A qué? No Tiene que ponerlo En papel mantequilla Que lo va a poner ahí adentro Después le hay que haber pegado Cómo lo va a sacar No lo va a poder hornear No la veo muy concentradita ¿Qué le pasa? No tengo que hablar Ah, que no tiene que hablar ¿Me va a explicar lo que hay O no cómo me voy? No, no Si le explico, le explico Cuénteme Voy a hacer un sable neutro Sí Con una ganache De chocolate blanco Y de safrán Y un gel de pomelo Sí Eso es bien montadito Bonito Con estas repitas arriba Agujitas de menta Gajos vivos Y arriba Un cacho de papel dorado Ah, pero tiene que seguir Pues Sí Tiene 50 minutos La veo jugando Debería trabajar casi que De manera robótica Voy, hago, agarro Voy, estiro Me llevo Pongo, congelo Meto al horno Saco Pum, listo Voy Vamos Vamos, chef Vamos Eso Sáqueme ¿Ves que se me olvidó Cuánto era ahora? Pero Pero no ha sido culpa mía Eso, perdona Yo no tenía la culpa en eso No, si es verdad ¿Puedo mirar mi masa? ¿Qué debes tener esta? Venga, mira, míralo ¿Quieres que te cuide algo del chocolate? Te cuido uno Ok ¿Qué tal? ¿Cómo va? Me falta mucho Está muy blandita ¿Sí? Sí ¿Has mirado la temperatura? ¿Has revisado la temperatura? 170 ¿Seguro que está 170? 170 Tienes que apretar así A no ser que la llanela Me lo haya bajado ¿Llanela, le has bajado el horno? ¿Me bajaste el horno? ¿Cómo se te puede ocurrir? No, jamás ¿Seguro que no? No Oye, ¿qué estás haciendo? Cuéntame Un merengue Un merengue ¿Meriquetengue? Sí, meriquetengue Meriquetengue de merengue 4 claras, 120 de azúcar Oye, ¿y entonces qué juegas otra vez El tema de la deconstrucción? Voy a ver si de construcción O mini tartaleta O masa de galleta ¿Cómo se llama? Con crema de limón Ajá Y nos dice hacer un ganache De chocolate mixto Bueno, ¿por qué no? Con frambuesa Por ejemplo, yo creo que sí Si las bañas y me la coges así La bañas solo en la puntita Y pum, la pones ahí Decoración ¿Eh? Se está comiendo mis materiales Pero ¿qué he hecho? Se está comiendo mis ingredientes Oye, ¿te imaginabas que llegarías Hasta esta instancia? No, jamás La verdad, jamás en la vida Pero se te ve como disfrutando Sí, lo paso bien Me gusta mucho la cocina ¿Y tú le recomendarías a la gente Que viniera a les apuntar A un autochef de estos? Claramente Yo ya quiero empezar a postular Para el segundo ¿Ah, sí? Sí Bueno, bueno, bueno Primicia Sí o no que me lo merezco Fernanda, tenemos primicia Tenemos primicia en Top Chef Ven, por favor Gisela Acaba de romper Absolutamente con todo ¿Qué va a hacer con eso? Ha decidido que pase lo que pase Va a postularse para la próxima temporada ¿Sí? Ah Va a empezar del principio Bueno, bueno Y a ver si traemos a Mauricio Para competir contra él ¿Con Mauricio? ¿Con Mauricio va a competir? ¿Con Mauricio va a competir? ¿Con Mauricio? ¿Cómo que competir? Que se vaya él en el primer día Me comentan que no hay segunda temporada Es que me vienen a conversar Y se me pasó el merengue, yo creo Y me faltan dos chocolates Y se chupa los dedos Sí, por supuesto Que me encanta porque Ay, la Gisela Qué divertida Es muy divertida No, esta masa No quiere funcionarme la masa ¿Estás segura que el horno está a esa temperatura? Sí Ahora lo subí a 200 Es que así jamás Que va a funcionar la masa Y tú lo haces en un Pyrex Y no lo haces extendido Pero después lo querés romper Sacar moldes quizá Pero eso no Está mal así Lo saco Sí Pero le falta aguanto Está pésimo ¿Cómo anduve pésimo, po? Pésimo Iba a hacer un pie de limón Después iba a hacer otra cosa Después iba a hacer una masa de discucho Después terminé con una masa galleta Ah, sí, ¿quién es? ¡Epa! ¡Epa! Llegó el hombre ¡Ah, día dramática! ¡Ah, día dramática! Bueno, primero que tú Les voy a pedir que hagan un pequeño paso Ah, pero por favor Muchas gracias Bienvenida sea Quiero contar que Estamos iniciando Este late que se llama A baño María Con Cristian Riquel A baño María Oiga, primero compadre Yo lo quiero felicitar Agradecido Porque usted Agradecido colega Porque usted es un muy buen actor Pero además todo eso De buen actor que tiene usted Lo puso a servicio de esta cocina ¿Qué se siente hasta en la final? Oh, contento Muy contento Oye, quiero Mira, en toda esta trayectoria Que son hartos capítulos, ¿cierto? ¿Algún momento que tú te acuerdes Que haya sido un momento Particularmente difícil? Varias veces me ha pasado Que he sentido como Que estoy mucho más adelante De lo que creí Que debería haber llegado Porque sentía Que no tenía tantos conocimientos Capacidades como Algunas de mis compañeras Hay un momento Cuando tú lees la carta Con tu mamá Y nosotros vemos A otro Alonso ahí A otro Alonso Y con las fotos también Que es como La parte emotiva tuya Porque te vemos Trabajando mucho Muy concentrado Pero ahí vimos Con otro Alonso Y siento que eso también Pum Te catapultó Arriba de la cabeza Te has puesto Estima de la cabeza Si no, no vale ¿Cómo? Ponte el bowl arriba de la cabeza Es broma ¿No? Dale ¿Acá? Al revés ¿Cómo me lo voy a...? Sí Dale Ya, sube Ay Le quedó bien Mira, le quedó bien El merengue No Perfecto Mira, mira Le quedó impecable Si no se cae Es porque está bueno Ya, pero no se cayó Pues porque está bueno Ya Atención, semifinalistas Quedan 30 minutos Oído Gracias, compañero Oídos 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 Bien, ya en el aire Con esto termina El late A baño María Luego, en un próximo programa Otros entrevistados Un poquito mejor Permiso Es pésimo Ya murió Ya murió Ya murió Nació muerto Nació muerto Todavía le falta Oh oh No está todavía Estoy bien con los ingredientes Ya están todos listos Me falta solamente hacer una cosa Es que yo, desde que entré Tenía preparado el postre De la semifinal Y de la final Ya, en el entero Pensando en la final Yo, bueno Por supuesto Como menú escrito Desde el capítulo 1 Sí Menú para la final Sí Decretando Pero claro No está frío todavía Pero es que ¿Cómo se te va a enfriar? Vamos a ver Las piensas en las dos ¿Cómo se le va a enfriar? En un plástico tubular alto Es que así lo puse ayer En mi ganache Lo voy a poner en otro Tranquila No se estresen No me estreso Yo La que debería estreser Seré Tú odios el postre Yo creo que esto es personal Si querían que me fuera Deberían habermelo dicho De una manera Más digna Son difíciles para mí Los postres De verdad No es que yo quiera Que sean difíciles Lo son No pueden existir Estos programas sin postre En serio En serio En serio, por favor Temporal dos Sin postre Atención Gisela Gianella Semifinalistas Solo quedan Diez Minutos Oído 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 Madre mía Ah no Usted juega carioca Y se da vuelta así Sí Vamos a mostrar una cosa Mira, mira esto Mira, tengo el menú Esto es el menú de la final Quedan Cinco minutos Chicos Solo cinco minutos Vamos Ya, vamos No sé si quiero hacer esto Sí, vamos Dale, con tú Despacito Sin miedo Sin miedo Sin miedo No le digas eso Sin miedo No lo acerques tanto Ya Dale Cuidado, cuidado, cuidado Apaga Hacia la derecha Ahí Se me prendió algo De la cocina O sea, de mi postre Lo estaba quemando Así dorando un poquito Y Ya Tranqui Casi morimos todos No, nadie Solo tú Despacito 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 Ok Última cuenta regresiva En esta semifinal Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Manos arriba Yanela Manos arriba Esta prueba De semifinal Y la última Ha finalizado A punta y codo Me costó muchísimo 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 Porque los postres De verdad Que no me gustan Son mi Salón de Aquiles Ya Recontra confirmado Así que espero Que me vaya bien Pero Porque sabor Creo que tenía Espero que les guste Sí, espero que les guste Si les gusta Feliz Estoy re inquieta Sí Estamos en la tercera prueba Y más importante En este momento Decisivo En las cocinas De Top Chef Big Chile El duelo Del todo O nada Protagonizado por Gisela Y Yanela Para quien ya pido Un gran aplauso Chiquillos Una de ustedes Se va a convertir En la tercera Finalista De este programa Y la otra Deja las cocinas De Top Chef Big para siempre Y es la última Eliminada De este programa Presenta su postre Ante nuestros jueces Gise Gisela Gallardo Semifinalista Adelante Por favor Y ahora Pelear la tercera Prueba Que no quiero cocinar Más No quiero más Heridas Cortes Ampolla ¿Cómo se llama Este postre? Punta y codo ¿Cómo? Punta y codo ¿Qué significa esto? Así como Los de la guerra Que van así Ah, jerga militar Sí Bueno, bueno, bueno Así es para mí El postre Que es una masa De galleta Con una goma de lima Y arriba Un merengue Con salsa de frambuesa Y un ganache De chocolate Bueno, son Sabores comerciales No hay nada Y un tanto naif La verdad Pero ya te digo Te entiendo Porque yo tampoco Soy precisamente El presidente Del club de fans De postres Gracias Odio los postres Bueno, hay bastante Crema de lima Mira ¿Por qué le pusiste goma? ¿Te quedó muy dura Según tú? Sí Me quedó bastante dura Pero tiene una textura Bastante interesante Esa es la forma En que la La mangueaste Podrías haberla estirado Cortado Y te habría quedado Quizás una película perfecta Hay algo que está claro Que no es lo tuyo Que es el montaje Pero ojo Realizaste cinco técnicas distintas Tú dices que Que no No trabajas en los postres Hiciste un ganache Hiciste un merengue Hiciste una crema Hiciste una galleta Hiciste una salsa Hay bastante trabajo Y lo valoro muchísimo Gracias La chef Valoró que ocupé Cinco técnicas Que la verdad No tenía idea Ni que las había hecho ¿Cómo hiciste la goma Esta de lima? Jugo de lima Con Con azúcar Y después le eché Para espesarla Maicena Con leche Disuelta en leche Una pastelera de lima Claro Una pastelera Pero muy muy apretada Perdón Eso Sí Sí Me pasa que Que el montaje No es el mejor No Y efectivamente La crema de lima Aparte Me faltó más punto de lima No sé Como que Es como una gomita Nada más Sí Lo que pasa es que al final Para espesarlo Le eché un poco maicena Y ahí perdió el sabor Fuerte a lima Que tenía Porque no sé cuántos limas Había exprimido Pero bueno Son cosas que pasan Y el otro No entiendo mucho Ah que al principio Le iba a hacer salsa De chocolate solamente Pero Como Después hice el ganache Como que lo usaste Para Sí Lo usé Vale Es importante Ya lo hemos dicho varias veces Integrar todos los postres O todos los elementos Dentro de un solo plato Sí Gracias Gisela Gallardo Asume con gallardía Este momento Estamos viviendo El último duelo De esta noche El duelo de todo o nada Conoceremos A la última finalista Y también A la eliminada De este programa Presenta su plato Su postre En Top Chef La semifinalista Maren Yanela Marengo Con su postre Llegar hasta esa instancia Yo no te la voy Ni a ti Ni a ti Ni a nadie No se me va a ir a nadie Está raja la Yanela Está gota Yanela Chef Nombre de tu plato Se llama Oro Rojo Es un Sable Neutro Con Una ganache De chocolate blanco Adentro Con gajos vivos Azafrán Usé En la otra ganache Un gel de pomelo Y lo orné con oro Haciendo la ilusión Del oro rojo De la azafrán Igual Dije aquí Hice una pega Importante 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 ¿Cómo te sentiste En esta semifinal? Bien No me hubiese gustado Estar acá En la última Pero bien Me sentí bien Disfruté Lo quise disfrutar Concentrada Esta vez Súper concentrada Porque obviamente La repostería Es algo que tampoco Era lo mío Ahora lo puedo decir Nunca lo dije Pero todo el mundo sabía Y como es tan exacta Hay que concentrarse Me gustó mucho La presentación Me gusta La mezcla de sabores Entre el azafrán Y el pomelo Gracias a ti Y nada Sin volver con este postre Me voy demasiado feliz Fue un postre increíble Y si me tengo que quedar Bacán Vamos a terminar Tema de gustos Amo el pomelo Tema de gustos Adoro el azafrán Creo que son Un match perfecto El montaje Es muy de Postres de vitrina Muy actual Creo que es un gran trabajo Gracias chef Juro por mi vida Que no lo hice por ello El pomelo O sea un postre Que está hecho No sé que alguien Lo hice yo No me metí yo ¿Cuál ha sido Tu mayor complicación? Que lo tenía un poco Estudiado chef Porque me organizo Harto Pero quizás ahora En algún momento La ganache Pensé en espesarlo Con chocolate Y fue como No Y fue como No No chocolate Y lo puse un ratito En el lavatidor Y eso fue Porque lo tenía un poco Papiago Felicitarte Gracias Por la presentación Impecable Lo ha dicho Claramente Mi compañera Está Muy elegante Muy actual Personalmente Yo no soy De su club de fans Del pomelo Y el azafrán Entiendo El postre Desde mi perspectiva Repito Sin ser Un fanático Del azafrán Creo que Predomina demasiado A lazafrán Un postre de azafrán En el antiguo Tiene sabor a mermelada Vasco Semifinalista Marengo Gracias Puede retornar A su mesa De trabajo Se llama Oro rojo Postre de azafrán Si tenía poco Bueno Esto es un postre Que es de pomelo Y no No tiene sabor azafrán Porque se llama Oro rojo Si no tiene azafrán Le pongo azafrán Y le puse harto Para que se sintiera La azafrán es exquisito Nuestros jueces Ya han probado Ambos postres De Gisela Y de Yanela La última prueba Antes de la gran final Y ha llegado el momento Quizás Una de las deliberaciones Y decisiones Más difíciles Antes de la gran final Queridos chefs Se ponen de acuerdo Y los vamos a estar esperando Ávidos De información Sergi Fernanda Benjamín Por favor Pónganse de acuerdo Y a deliberar Estamos en vísperas De saber Quién será Quién será La próxima Y última Finalista De Top Chef VIP Chile Queridos chefs Si están listos Por favor Ya no damos más Sí Estamos listos Estamos listos Y les vamos a pedir A las dos participantes Que pasen adelante No ha sido fácil Para ninguna de las dos Tuviste accidentes En el camino Perdiste Un pedacito De dedo Estuviste fuera Te incorporaste Pasaste por Muchos momentos En los cuales Te han llevado acá Dominaciones Inmunidades Gisela También Estuvo inmune Nominada Entró a mitad De programa Lo cual Tampoco Fue nada fácil Para llegar a esta instancia Y ponerse al nivel Pero Son dignas Semifinalistas Así que un aplauso Para ustedes Por lo que han hecho El día de hoy Dicho esto Tengo una muy buena noticia Para una de ustedes Y como consecuencia Una noticia No tan buena Para la otra Nos queda Solo un cupo Para la final De Top Chef VIP Chile Y este jurado Ha decidido Que la tercera finalista De Top Chef VIP Chile Es Una muy buena noticia Para una de ustedes Y como consecuencia Una noticia No tan buena Para la otra Nos queda Solo un cupo Para la final De Top Chef VIP Chile Y este jurado Ha decidido Que la tercera finalista De Top Chef VIP Chile Es Felicitaciones Yanela Marengo Felicitaciones Y se extiende Este aplauso Para Yanela Marengo Quien se convierte En la tercera Y última Finalista Luchó Luchó durante 38 capítulos Luchó con una mayolina Se voló un dedito Disciplina Trabajo Dulce y agrás Y aquí está Ganándose Su pasaje A la final Yanela Marengo Felicitaciones Gracias ¿Qué está sintiendo En este momento? Ay no sé Como que me gusta Y no me gusta ¿Por qué no le gusta? Porque llegar hasta acá Les juro que es horrible Pero por otro lado ¿Qué se siente Ya estar instalada En la final? Yo no lo siento ¿Todavía no lo siento? No Todavía no lo asume No lo vive Porque se me estaría llorando No lo asumo Por supuesto Nuestros jueces Te quieren decir algo Respecto a tu desempeño En esta cocina Yanela Creo que eres absoluta Merecedora De la final Que se viene Como te dije Yo creo que has tenido Más o menos Unas 70 cocinadas Para llegar hasta acá Creo que has cocinado Más de 70 veces En este programa Es muchísimo Es muchísimo Te hace absolutamente Merecedora De verdad Siempre te vi A ganadora Siempre muy estudiosa Y eso es la base De llegar A lo que uno quiere De llegar al éxito Siempre estando pendiente De obtener más aprendizaje Y de verdad Que te felicito Estoy Me voy a preparar Muchísimo más De lo que ella Me prepara Sí Yanela Está claro Te gusta Te gusta La gastronomía Te gusta la cocina Lo has demostrado Te has preparado Te formas Te estudias Tienes una merecedora Finalista De Top Chef VIP Chile La Yanela Casi que hizo una torta Casi que hizo una torta de novio Pero no Es seca 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 Y estoy muy feliz Por ellos tres De verdad Gia Gia ¿Verdad? Ahora sí No aprendí a decirme Gia En todos los capítulos Y todos los días Me vuelvo con ella Es un problema de concentración Te quiero decir una cosa La verdad Siempre fuiste una candidata Desde el principio Demostraste tu amor Por la cocina Quizás un poco caótica Al principio Vimos tu crecimiento Y yo creo que una de las cosas Que más Nos pone contentos Es ver Lo que estás Creando en este momento El resultado final Es excelente Y Te deseo lo mejor En esta final Y que sea una Bonita final Eso Gracias Se viene súper duro Voy a preparar mi final Con todo para Ser la Participante Que se lleve El primer lugar En la cocina De Top Chef VIP Chile 2024 Hoy tenemos más concentrada Que nunca Así que Felicidades Y disfruta el momento Felicitaciones A Yanela Marengo ¿Lo está sintiendo? ¿Estás sentiendo? Felicitaciones Obtenga ese cariño Porque usted es La última finalista De Top Chef VIP Chile Junto a Belén Y a Alonso Por supuesto Vamos a extender Este aplauso Y en la otra cara De la moneda De la moneda A Gisela Llegaste a instancias Definitivas De este programa Llegaste hasta la semifinal Te instalaste aquí Con buenas preparaciones Del repechaje En los cuatro Llegaste hasta este punto Y dejando fuera A muchos que partieron Desde el día uno Felicitaciones Por supuesto ¿Y cuáles son tus sensaciones? Perdón Que la use En su vida Porque tiene la suerte Que no se le imaginan Todo le sale bien Lo que hace Una mujer súper power Súper mamá Súper amiga Súper buena onda Súper seca Súper todo No por la de Ex de Sino que por ella Porque es bacán Muchas gracias Yanela Ahora sí Gise Lances usted ¿Qué siente en estos momentos Después de echar un vistazo Al camino recorrido Y estar instalada En la semifinal? La verdad es que Costó mucho Ponerme a punto Con mis compañeros Me voy muy contenta No pensé jamás 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 llegar hasta acá Estoy muy agradecida De haberlos conocido Pero creo que sepan Que siempre mis preferidos O no preferidos Pero los que pensé Que iban a llegar a la final Era la Yanela Alonso Y la Belén Siempre, siempre, siempre Así que ha sido Un honor El oráculo Gallardo Sí Felicitaciones Por supuesto Que nuestros jueces También tienen palabras Para usted Gise Yo creo que fuiste La gran sorpresa Del repechaje Pero por lejos Mira donde estás Mira donde llegaste Nos encantó tu sabor Desde el principio Y siempre la clavaste De alguna manera Te deseo lo mejor Sigue cocinando Porque hay Hay sabor Y hay técnica Simplemente hay que Refinarla un poquitito Muchas gracias Todo lo mejor Muchas gracias Me da pena por Gisela Generamos un lazo Bien fuerte Me cae increíble Pero como ella misma Dijo en la mitad De la prueba Ella está postulándose Para la segunda temporada Porque las mujeres No lloran Las mujeres facturan Eres maravillosa Jamás me imaginé Sinceramente Que eras así Se nota tu amor Al cocinar Se nota que le cocinas A mucha gente Que son muchos Tus niños Que lo importante Para ti es la familia Y eso Lo reflejaste En el compañerismo En la entrega Y de verdad Un agrado Haberte conocido Y espero que nos sigamos Viendo Creo que Hizo un gran programa Hizo una gran competencia Y además Es un amor de persona Así que fue una gran compañía Feliz de haberte conocido Eres un 7 de mujer Y yo solo puedo hablar Cosas bonitas de ti Tu trato fuera de cámara Tu trato aquí Siempre respetuoso Siempre cariñoso De verdad Ha sido un auténtico honor A ver Estoy orgullosa de mí misma De haber llegado hasta acá Porque más allá Mi relación con la cocina Más allá de cocinar a mis niños Cocinar en la casa Nunca había visto Un programa de cocina Nunca pensé En estar en un programa De cocina Me voy con el corazón Lleno, lleno, lleno De amor De cariño De gusto De cocina De ingredientes De sabores De todo Así que esta experiencia Ha sido inolvidable Gisela Una mujer extraordinaria Una increíble madre Y una cocinera Espectacular También para mí Fue un gusto Y por supuesto Se vienen a despedir Tus compañeros Que ya están en la final Aida Darte un abrazo Gisela Partido 16 Ya somos 3 ¡Tema! Gisela Tenemos que cumplir Con el protocolo De este programa Y le tengo que pedir Que tome sus cuchillos Y abandone las cocinas De Top Chef ¿Me puedo llevar Un poco de cosas más? Para enseñar Para la segunda temporada Así que nos vemos Acá te enseñan A enamorarte Es súper estresante Es súper cansador Es súper agotador Son muchas cosas a la vez Pero queda enamorada De la cocina Así que gracias Top Chef Belén Alonso Yanela Estoy muy contento Y muy feliz De señalarles algo Ustedes ya saben Pero es lindo decirlo Estoy frente a los Finalistas de Top Chef Después de 39 capítulos Y los vamos a ver En el próximo Y último capítulo En la gran final De Top Chef VIP Chile 2024 Y uno de ustedes Se va a convertir En el gran ganador Porque gran ganador Hay uno solo Pero ese solo Además Se lo recuerdo Se lleva 30 millones De pesos Vayan pensando Qué hacer Con esa platita Y la próxima vez Que nos encontremos En estas cocinas Se van a enfrentar En el gran Duelo Final De Top Chef VIP Por las pantallas De Televisión Despedimos a nuestros chefs Sergi Benjamín Y Fernanda Que han hecho Un tremendo trabajo En estos 39 capítulos Y a los más importantes Los más importantes Son Ustedes Sin su sintonía No somos nada Muchas gracias Vaya a descansar Vaya a dormir Y a pensar Qué va a comer Mientras ve El próximo capítulo La gran final De Top Chef VIP Chile Finalistas Abandonan estas cocinas Y a estudiar Y a soñar Con esos milloncitos Ay, ay, ay Me voy hoy contento Porque llegué a la final Porque en verdad Era impensado para mí Cuando entré al programa Lo voy a dar todo Y más Porque quiero ser La Top Chef VIP De esta temporada La Top Chef La Top Chef La Top Chef La Top Chef